Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de español. Vamos a continuar con el tema que hemos visto en estas últimas clases, que es el origen de las palabras. Les voy a leer un cuento, ¿vale? Se llama Nadie, Tonto y Ninguno. Estaban tres hermanos jugando cerca del río. Se llamaban Nadie, Tonto y Ninguno. Uno de ellos se cae al agua. Otro lo intenta rescatar. Y el otro corre a buscar ayuda. Encuentra a un policía y grita, ¡Auxilio, auxilio! Nadie se cayó al agua. Y Ninguno lo está ayudando. El policía lo mira y le dice, ¿Acaso usted es tonto? Sí, señor, mucho gusto. Este es un chiste popular, ¿ok? Esto nos recuerda la importancia de tener un nombre. Y nuestro nombre, como ya vimos en la clase pasada, tiene un significado y un origen. Pero este nombre aparece en algo que se llama acta de nacimiento. El acta de nacimiento es la que certifica que nuestro nombre, en realidad es nuestro nombre, y tiene algunos sellos que hacen que este documento sea oficial. ¿Ok? Nuestro acta de nacimiento es algo parecido a esto. Ahora, fíjense bien. Nuestro nombre y nuestra identidad, nuestra nacionalidad, todo eso viene especificado en nuestro acta de nacimiento. Hay personas que nacen en un lugar, pero llegan a establecerse en otro lugar. Lo que hablábamos la clase pasada de los inmigrantes. Entonces, es lo que le pasó a esta autora, que se llama Almaflor Hada. Igual que la historia de Erandi, que se comunica en purépecha y español, Almaflor se comunica en español y en inglés. ¿Ok? Vamos a escuchar un poquito lo que escribió. Esta historia se llama Bilingüe. Porque hablo español, puedo oír los cuentos de mi abuelita y decir familia, madre, amor. Porque hablo inglés, puedo aprender de mi maestra y decir I love school. Porque soy bilingüe, puedo leer libros y books. Tengo amigos y friends. Disfruto canciones y songs. Juegos y games. Y me divierto el doble. Y algún día, porque sé hablar los dos idiomas, podré hacer el doble de cosas, ayudar al doble de personas y hacer lo que haga el doble de bien. Almaflor Hada. Amor y love significan lo mismo. Mother y madre significan lo mismo. Family y familia significan lo mismo. Muy bien. Aquí tenemos algunas de las palabras que usó Almaflor en su historia. ¿Qué significa books? Muy bien. Libros. ¿Qué significa friends? Muy bien. Amigos. ¿Qué significa I love school? Excelente. Me encanta la escuela. ¿Y qué significa games? Juegos. Muy bien. Esto lo vamos a resolver en clase. ¿Qué puede hacer Almaflor en español? ¿Qué puede hacer en inglés? ¿Y qué puede hacer en ambos idiomas? ¿Recuerdan? Muy bien. Esto lo vamos a llenar en clase. ¿Ok? De tarea les voy a mandar por correo electrónico un cuestionario que van a tener que llenar con ayuda de su acta de nacimiento. El acta de nacimiento que vimos al principio de la clase. Agarran su acta de nacimiento y van a poder contestar las preguntas. Son acerca de su nombre. ¿Sale? Bueno, yo les mando un beso. Espero que estén muy bien. Los quiero mucho. Los extraño mucho. Y nos vemos en la clase de mañana. Bye. Bye.